Tengo una bella, perdonadito y sobre la niña, lleno de cabalidad Soy una bella, perdonadito y se convierte en mis ganas de vivir Tengo una mañana constante, una careja esperada, perfecta, no voy a subir Tengo tu amor y tu suerte, un camino al final, el mar de otro lado es por el mar de otro Voy a verte de nuevo, te lo veo en tu robo, una bella, perdonadito y sobre la tecla Soy una bella, perdonadito y sobre la niña, lleno de cabalidad Soy una bella, perdonadito y sobre la niña, lleno de cabalidad Soy una bella, perdonadito y sobre la niña, lleno de cabalidad Soy una bella, perdonadito y sobre la niña, lleno de cabalidad Soy una bella, perdonadito y sobre la niña, lleno de cabalidad Voy a verte de tu amor, que el pueblo es un nuevo consigma Que me dice que está de tu vida Voy a verte de tu amor, que el pueblo es un nuevo consigma Que te apetez a tu amor de la vida Voy a verte de tu amor, que el pueblo es un nuevo consigma En el mundo que está por la vida Seguirá por la vida En el mundo que está en la vida En el mundo que está en la vida En la vida de tu vida Gracias.